Gracias por continuar en Zona Periodística. Este fin de semana se reportó el hallazgo de un cadáver en la parte alta del tendido eléctrico que está en la zona del Salitral. En la delegación de Maneadero, César Córdoba Sánchez nos tiene los detalles. Un hombre sin vida y sin signos de violencia fue localizado la mañana de ayer colgado de un poste de la Comisión Federal de Electricidad en el Salitral. El cuerpo estaba colgado de un pie en la parte superior del poste, el cual se ubica a un costado de la bajada conocida como La Balbita en la carretera transpeninsular en el exegido Chapultepec. El hallazgo ocurrió alrededor de las 7.40 horas como producto de un reporte ciudadano efectuado a la Central de Emergencias. Esta persona alertó sobre un individuo colgado entre los cables del poste de la Comisión, el que se ubica en el exegido, rumbo al poblado de Maneadero. Al sitio acudió la Policía Municipal, encontró que se trataba de una persona de sexo masculino que no respondía el llamado. Luego llegó la CFE y bajó al individuo con la grúa. Después llegó la Cruz Roja, encontró que la víctima no mostraba signos de vida ni huellas de violencia. Después, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Para Zona Periodística, César Córdoba. César Córdoba. Loaña.